Técnica de expiración de secreciones Es el procedimiento mediante el cual se extraen secreciones del árbol tracheobronquial a través de la sonda que se introduce en la cavidad buconazofaringia conectada a un dispositivo de succión. Está indicado en caso de insuficiencia respiratoria, procesos infecciosos de la vía aérea superior e inferior o ambas, en caso de prematurez, edema pulmonar, aspiración de meconio, enfermedad cardiovascular y en caso de ocultar campos pulmonares para observar si se presentan crepitaciones, sibilancias, disnea o ausencia de reflejo o tucigen. El objetivo es disminuir el esfuerzo respiratorio, favorecer la oxigenación, asegurar una vía aérea permeable, liberar la vía aérea en pacientes enfermos de gravedad y favorecer la perfusión tisular. El material y equipo necesario es un aspirador portátil con frasco de aspiración, un conector delgado, sondas de aspiración, sonda pediátrica o de alimentación, solución fisiológica o agua bidestilada, dos laneras con solución estéril, guantes estériles y desechables, gasas estériles, antiojos de protección, cubrebocas, estetoscopio y un pulso oxímetro. Buenos días señora, venimos a realizarle la aspiración de secreción a su hijo. Sí, está bien. ¿Me podría decir el nombre completo, por favor, del niño? Francisco Javier Facundo Ramírez. Ok, ¿su fecha de nacimiento? Es del 28 de marzo del presente año. Ok, bueno, este, ¿nos podría esperar un momentito acá afuera para poderle realizar la aspiración y descripción? Sí, sí. Sí, propio. Ok, bueno, vamos a ir preparando el material. Primeramente, se deben valorar los signos vitales para identificar alguna alteración que permita su manejo inmediato. Posterior a ello, se deben auscultar los campos pulmonares y evaluar la saturación de oxígeno. Los ruidos respiratorios anormales indican una obstrucción de la vía aérea y un aumento del esfuerzo respiratorio. Una vez identificando que todo está normal, se debe preparar el equipo y el material. Las ondas deben ser del calibre adecuado para prevenir complicaciones como un traumatismo e hipoxio. También debemos verificar la succión del aspirador y regular la fuerza de succión. La presión del aspirador debe ser de 60 a 80 milímetros de mercurio y evitar el varotrauma de las vías aéreas debido a la presión de aspiración demasiado elevada. Posterior a ello, la enfermera debe lavarse las manos para prevenir todo tipo de infecciones. Una vez ya lavadas las manos y explicado el procedimiento, en este caso al familiar del paciente, procederemos a colocar al paciente en posición con la cabeza girada hacia un lado. El reflejo tucígeno puede favorecer el riesgo de broncoaspiración, por lo que es indispensable prevenir complicaciones. Deberá colocarse cubrebocas y anteojos de protección. El aislamiento respiratorio es fundamental para evitar la diseminación de microorganismos. Después, se colocará el agua estéril en ambas flaneras, una flanera para la nariz y otra para la boca y evitar la contaminación cruzada. Cortar el extremo en las envolturas de las ondas, guantes y gazas, cuidando de no perder su esterilidad. Después, colocarse doble guante estéril en la mano no dominante. Esto evitará la contaminación. Realizar la medición de la sonda y marcarla. La medición de la sonda comprende aspiración orofaringea de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja. Posteriormente, se deberá lubricar la sonda con suero fisiológico o agua bidestilada y asegurarnos de que la succión sea la adecuada. Primero, se aspira a la cavidad nasofaringea. El conducto nasal está cubierto. Permeabilizar la sonda con suero fisiológico o agua bidestilada. Repetir el procedimiento cuantas veces sea necesario. Envolver la sonda en el mismo guante y deseche. Esto evitará la proliferación de mis organismos. Para la cavidad orofaringea, con su guante estéril, tome la nueva sonda y realice la medición y márquela. Lubricar la sonda con suero fisiológico y agua bidestilada posterior a ello. La lubricación favorecerá la permeabilidad de la sonda para su introducción. Se deberá introducir la sonda ocluida a la orofaringe. La oclusión disminuye el daño a la mucosa que recubre el conducto orofaringeo. Después, liberar la sonda y con movimientos rotativos, retírela en un periodo de 5 a 10 segundos. Los movimientos rotativos evitan el traumatismo a la mucosa nasal. Favorecer que el paciente se recupere y evaluar la necesidad de administrar oxígeno suplementario. Permiabilice la sonda con suero fisiológico o agua bidestilada y repite el procedimiento cuantas veces sea necesario. Finalmente, se va a desechar la sonda y enjuagar el tubo de aspiración con una solución desinfectante. Cubrir el conector delgado y cierre el aparato de succión. Por último, retirar el guante, colocar al paciente en posición Fowler, valorar nueva cuenta de las condiciones respiratorias del paciente y realizar los registros correspondientes en la hoja de enfermería, las características de las secreciones, el color, la consistencia y la cantidad. Nebulizaciones Recuerde que el procedimiento que no se anota es como si no se hubiera hecho. Nebulizaciones Consiste en la transformación de la solución líquida utilizando un dispositivo nebulizador y gas medicinal, aire o oxígeno, en un agrosol de finas partículas que serán inhaladas y depositadas en el epitelio respiratorio. Para realizar este procedimiento es necesario estar con el material y equipo requerido. Fuente de oxígeno o aire con flujímetro, un nebulizador, una tubulatura, medicación a administrar, agua bidestilada, una jeringa, un riñón y un recipiente con bolsa roja. Para iniciar el procedimiento comenzaremos con la toma de signos vitales y su registro. Además de valorar la saturación de oxígeno continuamente durante el procedimiento. Primeramente se deberá realizar el lavado de manos. Posteriormente se deberá preparar la nebulización. Para iniciar se toma el nebulizador estéril, se retira la boquilla y se colocan 5 mililitros de agua bidestilada. Se agregará la medicación de acuerdo a la dosis indicada. Se colocará la boquilla del nebulizador, dejar la envoltura y posicionarlo en la bandeja. A continuación se llevará el material preparado a la cama del paciente. Se presentarán con el paciente y corroborarán el registro, apellido y fecha de nacimiento. Identificar correctamente al paciente. Explicar el procedimiento al paciente y a la familia de lo que se le realizará. Colocar al paciente en posición semifowler o sentado en una silla. A continuación se conectará el alargue al nebulizador y al flujímetro del gas. Abrir la fuente de oxígeno de 5 a 6 mililitros por hora. Comprobar el funcionamiento del nebulizador. Introducir la boquilla del nebulizador dentro de la boca del paciente sobre los incisivos inferiores y directamente sobre la lengua. O verificar una inspiración profunda y lenta. Seguir varios segundos de respiración contenida en la etapa inspiratoria máxima. Realizar el procedimiento durante 10 minutos aproximadamente. Y una vez finalizado, cerrar la fuente del gas medicinal. Desconectar el nebulizador de la tubulatura y colocar el riñón. Por último, dejar confortable al paciente. Y en una posición segura. Realizar la higiene de manos. Y enviar a procesar el nebulizador y acondicionar el resto del material. ¡Nosuciondo! ¡Nosuciondo! ¡Nosuciondo!